¿Por qué te llaman el abogado del diablo? Y que luego continuó porque no había perdido y todavía estoy, nunca he perdido un caso. En aquellas épocas estaba de moda un libro de Morris West que se llamaba precisamente El abogado del diablo, pero que tenía que ver más bien con temas de la iglesia. Cuando en la iglesia católica se propone santificar a alguno, la Santa Sede designa a un abogado del santo, que es el que propone todos los méritos para que se le santifique, y un abogado del diablo que le da la dimensión a esos méritos, que trata de demeritarlo. Entonces apareció ese libro del abogado del diablo y pues por ese motivo me pusieron en El abogado del diablo. No es algo que me guste, no es algo que me guste, pero pues ya no puedo hacer nada para quitarme. Pero está increíble el abogado del diablo, o sea, el término está muy impresionante. ¿Y es verdad que nunca has perdido un caso? No, nunca he perdido un caso. ¿Cómo lo hiciste? Pues mira, te voy a decir porque todos los abogados buscan crecer, tener grandes despachos con socios, pasantes, ayudantes, y delegan los asuntos, y delegan los asuntos para que a veces se ganen y a veces se pierdan. Dicen, no todo se puede ganar. Pero cuando yo comencé a ejercer mi profesión de abogado y como abogado penalista, defendiendo a personas privadas de la libertad, me dio mucho miedo que por delegar perdiera yo un asunto y para que un defendido mío se quedara preso. Entonces, a costa de no crecer, porque eso me hizo no crecer, comencé a defender nada más los casos que yo personalmente podía atender. Y como son casos que yo atiendo, son casos que defiendo y que gano. Para los abogados, en general, los casos son casos. Para mí no son casos, para mí son mis casos que tengo necesariamente que ganar. ¿Cómo saber que vas a ganar un caso? Antes de aceptar la defensa de un caso, lo estudio. Y por más difícil que sea y por más pronósticos en contra, si yo le veo una solución, entonces es que acepto tomarlo. Y tenemos entre las manos una copia de tu tesis de 1970, el genocidio análisis crítico en el derecho internacional. ¿Por qué dedicar la tesis a este tema? Mira, te voy a decir. A raíz del horror del holocausto, particularmente contra el pueblo judío, por los nazis, la comunidad internacional, la Organización Nacional de las Naciones, después de la Segunda Guerra Mundial, convocó a una conferencia mundial para que asistieran los países y para que los países que asistían suscribieran una convención para prevenir y castigar el genocidio y para que se obligaran en sus países a legislar en sus códigos penales el delito de genocidio, para que justamente en sus países se previniera y en todo caso, si sucedía, se castigara el genocidio. Eso sucedió después de la Segunda Guerra, pero en México apenas hasta principios de los años 60 fue que se incorporó a nuestra legislación penal el delito de genocidio. Entonces, cuando yo me recibí, cuando yo tenía que hacer mi tesis profesional para recibirme, ese delito apenas estaba en nuestra legislación. y te voy a decir que a mí si algo me horrorizó profundísimamente fue ese genocidio cometido por los nazis. Entonces, aproveché la oportunidad para hacer mi tesis sobre el tema. Sí, porque en la tesis los intentos de aniquilamiento al pueblo judío aparecen varias veces. Incluso tú dices que el primer genocidio fue de los israelitas en Egipto que intentaron acabar con ellos. Claro, es que desafortunadamente la historia del pueblo judío ha sido la historia de una continua persecución y de un continuo propósito de exterminio. El pueblo judío es un pueblo de sobrevivientes. Han sobrevivido a través de toda la historia. No obstante, insisto, los intentos por exterminarlos. Sí, es interesante. ¿Por qué, en tu opinión, el pueblo judío ha sido tan perseguido y ha merecido tanto esfuerzo de genocidio? Porque es un pueblo excepcional. Porque es un pueblo de gente verdaderamente excepcional que entonces despierta por parte de las comunidades la envidia, el celo, el resentimiento porque ellos son exitosos y nosotros no. Ah, nosotros no somos exitosos por culpa de ellos. Es un pueblo digno de admiración en tanto que han sobrevivido toda la historia a pesar, insisto, de los intentos por exterminarlos. Así es. Y su capítulo de legislaciones antigenocidas inicia con la ley incluida en el Código Penal Israelí. Sí. De hecho, la ley criminal Israelí por todos los conceptos es sui generis al establecer que no importa el que una persona haya sido juzgada en otros países y para que vuelva a ser procesada en Israel y por Israel. ¿Qué opinión le merece esta ley? Claro, tiene su razón de ser, te voy a decir. Eso aplicaría en el caso de que ese enjuiciamiento hubiese sido una simulación para liberar al responsable de un genocidio y para que entonces el pueblo israelita en tanto sus tribunales actuara enjuiciando ese crimen impune precisamente para que no quede impune. ¿Y cómo es que han logrado tener esta legislación? Pues mira, precisamente yo creo que el pueblo judío y los israelitas han plasmado en sus leyes todas esas experiencias de vida que han ido recopilando a través de los siglos y para que al final de cuentas por eso tengan esas legislaciones. Bueno, hay que ver nada más el ejemplo admirable de Israel de cómo es un oasis en medio del desierto un pueblo maravilloso que creció en medio de la nada en medio de la arena en medio de la sequía en medio del desierto en medio de la adversidad. Y hoy en día incluso Irán amenaza a diario a Israel de la aniquilación ¿Por qué vuelve a fallarle el mundo y la ley internacional a Israel? Es una desgracia lo que sucede precisamente es ese sentimiento antisemita, antijudío, antisraelita que se genera por la inferioridad de todos esos aquellos que se sienten justificados en su inferioridad ante la superioridad de los israelíes pero sin darse cuenta que esa superioridad pues no es nada más porque sí sino que obedece a un esfuerzo de siglos y a un... que los ha... que los ha llevado precisamente a sobrevivir May. Una de tus primeras defensas a las cuales... a las cuales... de las primeras defensas a las cuales participaste es la de David Kaplan y una espectacular fuga del penal en helicóptero del penal de Santa Marta Joel David Kaplan ¿Cómo es que lo conociste? ¿Y cómo...? Bueno, mira déjame decirte, espera mi papá era abogado y era abogado penalista y era el abogado y fue el abogado de Joel David Kaplan yo empezaba ya como abogado pero empezaba a hacer mis pininos como luego se dice y entonces mi papá era me encomendaba a mí para... me encargaba para que yo fuera a la prisión a ver a Kaplan para que fuera el enlace con mi papá para que le llevara los escritos que firmara etcétera claro sí, 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 sí ¿Y cómo se llevó este caso? Pues mira a Joel David Kaplan lo acusaron de haber matado a un puertorriqueño ¿Era un judío estadounidense? Este... de Puerto Rico y lo acusaron de haberlo matado lo enjuiciaron y lo condenaron pero luego Kaplan se escapó en un helicóptero en la que se calificó la fuga del siglo ¿Y tu papá lo defendió? Mi papá lo defendió sí pero eso fue en los años 60's o 70's 60's en los años 60's imagínate hace ya mucho más de medio siglo mucho más de medio siglo Pero eso sigue mencionando ¿verdad? Sí No, no y déjame decirte que además he tenido la suerte de conocer a personajes vinculados con el holocausto Por ejemplo hubo una señora Olga Lengel de religión católica pero que al final de cuentas estuvo en un campo de concentración porque hay que recordar que en los campos de concentración no nada más estuvieron judíos sino estuvieron gitanos estuvieron católicos estuvieron todos aquellos que según los parámetros de los nazis no respondían a la pureza de la raza aria Y esta Olga Lengel estuvo en uno de los campos de concentración y sobrevivió porque era enfermera y estuvo en la enfermería Después escribió un libro célebre que todavía se sigue reeditando que se llama Los hornos de Hitler Sí Ajá Bueno pues déjame decirte que ella tuvo un asunto legal aquí en México y a mí me tocó participar en ese asunto defenderla ganar el asunto y tener un ejemplar de los hornos de Hitler dedicados dedicado por ella un ejemplar de ese libro dedicado por ella Y tú la conociste Claro Y te contó todo lo que Claro Claro Bueno me regaló su libro leí los horrores narrados en su libro pero luego tomábamos café comíamos desayunábamos nos veíamos con motivos de su asunto legal y me platicaba y me platicaba y me platicaba de primera mano y luego ella fue en Nueva York la encargada de la sección en la biblioteca de Nueva York de guerra que tenía que ver precisamente con los temas de los campos de concentración y los judíos ¿Cuál es el caso personal que tú has llevado que más te ha marcado a nivel profesional y personal hasta el momento? Pues mira yo te diría no yo te diría que varios este al cabo de 52 años de ejercer como abogado yo creo que cada caso me ha dejado una huella y un recuerdo imborrable si no no puedo decir tal caso yo creo que han sido todos en partes pero hay tres muy importantes el de Echeverría bueno el de Echeverría irónicamente acusado de genocidio que es un absurdo a Echeverría lo acusaron porque siendo secretario de gobernación en México hubo un enfrentamiento de estudiantes con autoridades y de ese enfrentamiento de autoridades y estudiantes resultaron 38 muertos ajá las autoridades que después se enjuiciaron Echeverría adujeron que eso era un genocidio que tiene que ver un enfrentamiento en el que muy desafortunado en el que resultan muertos enfrentamiento entre personas y autoridades con un genocidio que es una intención de destrucción de exterminio de un grupo étnico pues no nadie pretendió en México destruir al grupo étnico de los estudiantes pero bueno ese caso al final de cuentas se ganó se declaró desde luego que no había un genocidio y lo gané porque demostré que Echeverría no había tenido ninguna participación en esos hechos que era Díaz Ordaz el presidente Díaz Ordaz Gustavo Díaz Ordaz era el presidente que asumió toda la responsabilidad el otro López Portillo bueno López Portillo sí también al presidente López Portillo lo defendí de varias acusaciones que le hicieron y también gané su caso ajá ¿y cómo estuvo? bueno hubo un pleito de la esposa de López Portillo con unos periodistas y los periodistas acusaron a López Portillo al presidente López Portillo de algunos delitos como manera de presionar ese pleito que tenía la esposa en contra de ellos y ese pleito fue que lo defendí y lo gané ¿y otro de Raúl Salinas? bueno mira en el de Raúl Salinas participé durante ocho años defendiéndolo y para que también al final de cuentas quedara absuelto y porque se demostró que nada había tenido que ver en la muerte de su excuñado José Francisco Ruiz Macié mira la desfortuna la desfortuna May es que esos casos aunque jurídicos aunque legales más bien han tenido motivaciones políticas han sido casos políticos que que a los que se les ha dado la apariencia legal para poderlos perseguir y para poder encarcelar a los enemigos políticos del régimen ¿y sigue sucediendo eso? sí sí y seguirá sucediendo dices que uno en su trabajo no puede tener amigos ¿por qué? no yo al contrario yo lo que he dicho es que he tenido la suerte de que después de de los pleitos y de la convivencia con mis defendidos he acabado siendo amigo de de ellos no no y a lo que probablemente te refieras es a a otra cosa yo desde niño nací de siete meses pesé un kilo este y tuve muchas deficiencias de crecimiento digamos este padecí de la vista me tuvieron que operar usaba anteojos y entonces crecí siendo un niño retraído sin sin convivir mucho con con los niños de de mi edad entonces más bien lo que he dicho es que no tengo amigos amigos en el sentido de de convivencia de de ir a a los partidos de fútbol de reunirme a jugar baraja con ellos más bien eso amigos de la infancia ajá sí me y la fama intachable que te precede se debe a que como lo afirmas pues afortunadamente nunca has estado involucrado en casos de corrupción nunca nunca me y qué opinión te merece el méxico de hoy que de alguna manera sí está manchado por esta plaga es una desgracia es una desgracia lo que está sucediendo en méxico particularmente con los hechos de corrupción y con los hechos de violencia es una desgracia que un méxico que méxico se nos esté se nos haya descompuesto se nos esté descomponiendo de esta manera es una desgracia a la sobrepoblación a la falta de educación a la falta de oportunidades a la miseria al desempleo a la falta de valores ¿tiene relación con miembros de la comunidad judía en méxico? pues tengo relación con muchos tengo relación con muchísimos judíos con este y y me ha tocado defender a varios y muchas veces por ejemplo estaba comentando de un señor rabino al que defendí apenas hace un par de años que muy precisamente por un pleito a la mala y para para doblegarlo lo encarcelaron la comunidad me pidió que lo defendiera lo defendí no cobré porque para mí esas defensas han sido siempre muy honrosas como cuáles otras has tenido pues he intervenido en muchos asuntos de judíos sí este y muchas veces no necesariamente de manera legal sino solucionando sino sino sirviendo como mediador para que se solucione sí sí he tenido que ver ¿con algún caso de antisemitismo por ejemplo? no no de antisemitismo no de antisemitismo no me parece que aquí en México afortunadamente y no obstante toda la violencia que hay etcétera no o por lo menos yo no he percibido un clima de antisemitismo contra contra los judíos o la comunidad judía no me parece y uno de ellos es Eduardo Luis Féjer que a quien le dedicas también Eduardo Luis Féjer es un gran amigo mío no no lo veo con la frecuencia que yo quisiera pero es un personaje nos conocimos de jovencitos el mayor que yo conocí a su hermano conocí a su mamá me invitaba a su casa a comer la mamá nos preparaba comida de su de su tierra él me dirigió mi tesis y a veces lo veo y siempre con mucho cariño y con mucha admiración ¿qué consejo le darías a aquellos que estudian la carrera y a quienes ejercen la profesión? estudiar 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 hay una fórmula para ganar los asuntos que es conocer la ley también como el adversario pero el asunto mejor hacerlo mejor conocerlo mejor y como cómo era tu tu forma de de llegar de investigar antes de llegar al juzgado uff estudiándome estudiando a veces expedientes de más de cien mil hojas cien mil ajá para encontrar una palabra porque en mi experiencia por una palabra se gana o se pierde un caso pero el chiste es encontrar esa palabra y para encontrarla hay que estudiar 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 y para concluir en el judaísmo se dice que bueno en la biblia se dice que justicia justicia perseguirás si que es para ti la justicia mira déjame decirte que me parece que nada hay más subjetivo que la justicia porque que que podría ser justo por ejemplo tratándose de dos viejitas una que tiene una casa que da en arrendamiento y para que viva de las rentas y otra viejita que vive ahí pagando el arrendamiento pero que de pronto ya no puede pagar que sería lo justo que le dejaran de pagar a una que la otra ya no pagara entonces más que la justicia sabes que hay que atenernos a la ley a lo que diga la ley en tanto que la ley sea una ley justa que es la justicia el bien común eso ese sería el bien común es es engloba la justicia me parece esto sería como un juicio salomónico así te han tocado este tipo de juicio pues pienso que si en 52 años imagínate todo lo que me ha tocado pues muchísimas gracias gracias me ya te me 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 Gracias por ver el video.